por favor aló buenas tardes muchachos ya estamos en clase aló ¿me oyen o no me oyen? hello buenas noches Cecilia si se escucha gracias Mario pero nadie me habla si estarán en tema o no yo pienso que es mejor que empecemos si no nos atrasamos gracias si no necesito saber cómo les fue con el trabajo de la semana buenas muchachos hábleme alguien aló buenas noches profe buenas noches ¿cómo estás? cuéntame bien profe gracias a Dios bueno me alegra gracias por contestarme nosotros habíamos dejado una tarea para esta semana espero que hayan realizado la experiencia de la protectora de la vida que hayan anotado en sus cuadernos todas las resistencias todas las situaciones en cuanto a cómo siento mi cuerpo qué partes yo rechazo qué partes me siento incómoda con él y qué partes siento que me gustan hacer hacer el cuadro en el cuaderno al ir haciendo la experiencia mirar si uno va superando esa situación y cuando salga a la calle o cuando se encuentre con los amigos de una u otra forma ir cayendo en cuenta si hubo algún cambio en relación a la mirada que tengo de mi cuerpo a la forma como yo me siento con mi cuerpo esa era el trabajo es el trabajo que quedó la semana pasada la semana antepasada vimos la del niño y la injusticia entonces espero que estén aprovechando estas herramientas de trabajo acuérdense que estas herramientas son para superar el dolor y el sufrimiento para integrar contenidos que están sueltos en la conciencia y que de alguna manera no profe buenas noches qué pena interrumpirle la clase tranquila buenas noches cuéntame profe este mire lo era para decirle qué pena haberme conectado tarde es que tengo un pequeño inconveniente con la luz porque nos está molestando mucho entonces si la luz se va pues me quedo sin internet en caso tal que me me salga de la clase no es que yo me haya querido salir es que la luz se nos está viendo mucho entonces me quedo sin internet no tranquila hágame el favor más bien de llenar formulario ok señora muchas gracias cerramos micrófono gracias bueno profe qué pena molestar hay algo que está pasando con lo del formulario fui a llenarlo y no se está podiendo no sé si es que no han mandado como la partecita donde se fue firmar la asistencia profe intenté dice que yo ok ya el profe Mario los está escuchando miremos a ver el chat ahí ya lo volvieron a enviar dice y volver a llenar ese formulario por favor dice el profesor Mario por favor llenar este vínculo solo tenemos que pinchar encima de lo azulito y ahí ya inscribimos la asistencia ok no profe hoy si no no he podido llenar formulario no no ha llegado qué pena profe hazlo otra vez que creo que ya lo activaron ya le pinchó encima del color azul del link acabó el profe de mandar el link gracias ok listo todo el mundo a inscribirse para la asistencia entonces volvemos a tomar el tema nosotras nos quedan como unas tres clases más tres o cuatro clases más yo creo no sé exactamente el horario pero alcanzaremos a ver las experiencias del futuro y la experiencia del sentido de la vida acuérdese que esas experiencias son un trabajito a nivel psicológico para reconciliar para integrar qué es lo que significa la palabra integrar esos esas situaciones no resueltas que uno tiene en el psiquismo poderlas integrar quiere decir bajarle la carga energética reconciliarse con esa situación y dejar que estos datos circulen en el corriente normal del psiquismo humano eso se llama integrar algo en el psiquismo y que siga su curso normal y que no me genere dolor ni sufrimiento eso es lo que estamos haciendo es un trabajo a nivel psicológico que veamos aquellas situaciones que no tenemos integradas en relación a nuestro cuerpo por ejemplo no me gustan mis gorditos mis llanticas no me gusta como tengo el dientecito que sale así paradito no me gusta la ruguita que tengo acá esas cositas hacer que poco a poco yo las vaya sintiendo de mi de mi cuerpo con mucho amor con mucha eh interesa para qué para reconciliar conmigo misma esa situación y sentirme bien conmigo misma esa experiencia de la protectora de la vida es muy importante porque estamos integrando estamos solucionando situaciones en relación con nuestro cuerpo que es el único instrumento que tenemos para relacionarnos con el mundo usted no puede pensar y querer que una puerta se abra por solo pensar no usted tiene que utilizar su cuerpo para hacer las cosas en el mundo tú tienes que ir a buscar un trabajo y según como tú te sientas con tu cuerpo vas a mostrar a esa persona que eres en tienes tu cuerpo dispuesto a un trabajo que va a desarrollar muy bien no es llegar ya uno todo agachado con pena hablando pasitos sin decir nada no sino que yo como estoy contenta conmigo misma tengo una reconciliación con mi cuerpo con mis acciones yo siento que en el mundo me puedo mover cada vez mejor eso es lo que queremos con la experiencia guiada de la protectora de la vida integrar cosas que no tengo solucionadas dejarlas que transcurran en el correr del psiquismo normalmente y que mi cuerpo vaya al mundo a realizar las actividades que realiza cotidianamente salir a coger el bus ir a buscar un trabajo conseguir un amor lo que ustedes quieran lo hagan con su cuerpo ya reconciliado con una sensación de reconciliación consigo mismo si no es así las personas que están al frente de nosotros se van a dar cuenta que nosotros estamos tristes agachados no 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 nos relacionamos de una manera coherente con el mundo eso se debe a que no tenemos una buena relación con nuestro cuerpo así sea lo que sea por allí alguien me decía profe es que en el campo me he partido un dedo y me lo cortaron así le falte su dedito esta persona se relaciona de una manera muy buena con toda la gente hace su trabajo sus actividades motrices él es alegre tiene disposición porque a pesar de que le falta eso él no ha dejado de sentirse bien de sentir que puede realizar cualquier acción cualquiera que sea nuestro problema físico podemos sentir eso es nuestro cuerpo ese es el que nos tocó así sea con una piernita que no que no tiene bien o que está torcida o lo que sea ese es tu cuerpo y ese es el perro fiel que te va a acompañar hasta el último minuto de la vida y con ese cuerpito es que tienes que moverte o manejas una silla de ruedas o lo que sea para ser un ser humano útil para sí mismo y los demás entonces eso es muy importante si yo tengo una enfermedad o alguna cosa es importante primero que todo como dice en la experiencia acudir a los sabios acudir a los médicos acudir a las personas que tú sabes que te pueden orientar no correr a la droguería que te den una pepita para algo no 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 acudir a los sabios y no dejar que su cabeza se llene de cucarachas como dicen los abuelitos de cosas que te hacen sufrir de imaginaciones que me están mirando que no me miran que no me quieren si a la hora de la hora es verdad que tengo quien me quiera entonces tiene uno en la mente una situación que es solamente imaginada por uno y que eso que imagino me hace sufrir y que eso que imagino no me deja relacionarme con los otros eso también es otra cosa que dice la experiencia por un lado lo físico lo atiende la técnica la medicina y por otro lado la parte psicológica la trabajamos nosotros con todas estas herramientas que le damos y además en la medicina también existen las terapias donde uno puede ir ir poco a poco organizando y queriendo su cuerpo y mejorando la relación con su cuerpo eso es lo que quiere decir la experiencia de la protectora de la vida además allí sales de la gruta coges un poquito de agua del arroyo y la tomas el agua es vida hay mucha gente que nunca toma agua hay gente que de una u otra forma no accede a ese líquido entonces es una forma alegórica de que con el agua que yo tomo con mucha fuerza yo voy a sentirme mejor porque el agua siempre va a ser bien recibida por el cuerpo hasta ahí vamos bien alguna pregunta ahora bueno gracias 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 pero me alegra que ya en este momento somos 10 personas hace 8 días éramos 30 y algo y hace como 20 días que belleza entraron 88 personas entonces que será porque se va acabando el año o que ya empezamos con tu taina tu turumaina y los buñuelos y la natilla será que eso nos olvidan los viernes de la hermosa clase de humanismo entonces les recomiendo que le diga a los compañeros que yo aquí los extraño ok para que participen para que aprendan y reciban estas herramientas que realmente yo sé que les va a servir y que a mí también me sirve mucho compartirlas con ustedes y pido profundamente porque las reciban y las pongan en práctica porque es la única forma de sentirse bien con uno mismo de vivir en coherencia bueno tenemos una experiencia que es del sentido perdón del futuro esa experiencia la vamos a realizar la próxima semana porque yo estoy desde el teléfono porque sufrí un accidente se me acabó de caer del computador y se me complicó entonces no tengo aquí la forma de pasar la experiencia pero vamos a tocar un tema muy importante que creo va a sumar a todo lo que estamos haciendo alguien me puede decir que es coherencia que se imaginan ustedes que es que significa la palabra coherencia bueno esa palabra coherencia es muy importante porque es el reflejo de pensar sentir y actuar en una misma dirección entonces uno pregúntese cada uno de ustedes yo soy coherente yo pienso una cosa siento la misma cosa y hago lo mismo que pienso y siento esa es una pregunta para anotar en su cuaderno porque vamos a hacer también una tareita con eso para la semana entrante cuando uno se da cuenta que piensa una cosa por ejemplo me voy por la mañana a recoger una maleta que tengo en cierto lugar pero siento que mejor no voy porque yo quisiera más bien parar en la esquina a echar chisme con la vecina y cuando salgo a la casa me encuentro con alguien y me voy a tomar tinto eso será coherente queda uno como una veleta cierto alguien me va a hablar si profe no no es coherente en ese sentido exacto entonces en su cuaderno ustedes van a anotar eso hay acciones que uno no tiene coherencia no no tiene unidad para uno no pienso en una cosa siento en esa misma cosa y hago las acciones en el mundo en dirección a esa misma cosa eso si yo lo realizo ordena mi vida la vuelve coherente empieza uno a sentir que hay un centro de gravedad en uno el centro de gravedad de todos los seres humanos tiene que ver con el pensar con el sentir y con el actuar si alguna de esas tres patitas hacen falta estamos viviendo en contradicción entonces hay un ejemplo un poco feo pero dice yo estoy enamorada de juanito pero estoy mirando a jaimito y a la hora de la hora me voy con Jorjito eso es coherencia es un ejemplo muy sencillo muy bobito digamos entre comillas pero así es que funciona el ser humano y como es incoherente pues eso le genera mucho sufrimiento porque imagínate si Jorjito es mi pareja y yo estando echándole el ojo al otro o imaginando con otro que pasaría con mi relación de pareja no hay coherencia no hay lo que realmente uno vive como unidad entonces en ese cuaderno ustedes van a notar ahí en su cuaderno secreto porque nadie les va a leer nadie les va a decir léalo a no ser que alguien quiera hacerlo y con mucho gusto hacemos el ejemplo pero cojo el cuaderno anoto esas cosas que yo me doy cuenta simplemente así yo voy a hacer por ejemplo me voy a poner a planchar y termino cortando la carne y después digo no mejor voy a ir a llamar entonces esas tres paticas que yo les digo si no están en una misma dirección ahí nosotros estamos generando sufrimiento estamos generando contradicción pero cuando es al contrario esa coherencia te hace sentir bien te hace sentir unitivo te hace sentir que tienes un centro de gravedad y que tu vida tiene un sentido eso es lo que importa eso es lo que importa además a esas tres paticas le vamos a agregar algo muy importante que fuera y que pienso en una dirección siento en esa misma dirección y actúo en esa misma dirección le voy a agregar algo social que se llama tratar al otro como quiero ser tratado si yo tengo coherencia en mi pensar en mi sentir en mi actuar y trato a los demás como yo quiero que me traten a mí eso se llama coherencia coherencia interna coherencia externa ¿vamos bien? esa es una ley mire el que no cumple esas tres paticas con lo del principio de tratar al otro como quiero que me traten estás en contradicción entonces si yo no reconcilio con el que tengo problema yo nunca voy a tener esas tres paticas en una dirección porque voy a seguir pensando en que de pronto le voy a hablar sintiendo que mejor me da miedo no lo voy a hacer y cuando me lo encuentro me paso a la calle siguiente entonces allí es un acto de contradicción y la otra patita que dice tratar al otro como quiero que me traten a mí me gustaría que si yo tengo algún conflicto con alguien ese alguien se acercara y me hablara y yo le diera la oportunidad de escucharlo y de saber qué es lo que está pasando realmente y reconciliar con esa persona cuando tú reconcilias con otra persona te liberas te liberas de energía que está pegado en esa rabia en ese resentimiento en ese odio o en esa ganas de de cómo se dice de ausencia de maltrato de ignorar al otro entonces yo recupero mi energía yo me vuelvo más más fuerte y más alegre y más dispuesta y tengo una vida coherente para eso es que uno se reconcilia no es para pelear con el otro y a ver quién gana no uno se reconcilia para yo tener una energía que fluya que yo pueda pensar diferente que yo pueda actuar de esa manera y que pueda realizar en el mundo acciones bonitas acciones hermosas con las otras personas entonces eso que nosotros llamamos coherencia eso es lo que hay que escribir en el cuaderno supongamos que no sé patricia o nicolasa dice yo si tengo algo incoherente lo voy a anotar en mi cuaderno por ejemplo no he hablado con pepito porque tengo miedo de que me rechace mejor yo lo ignoro anota eso y pone al frente qué debería hacer para poder reconciliar esa situación para poder integrar eso con pepito allí yo me pongo ese interés porque es que otra cosa es que uno no quiera y que de una manera le guste sufrir eso ya es otra cosa ya al que le gusta les sabe pero les estoy pasando una herramienta para que ustedes puedan de una u otra forma liberarse de un resentimiento y de una rabia y de un comportamiento que me llena de dolor y de sufrimiento eso es lo importante yo decido si quiero ser feliz o si quiero sufrir porque nadie le dice a usted por favor sufra no la persona decide o soy feliz o sufro entonces a veces uno prefiere por miedo o por pena o porque no le importa prefiere quedarse encerrado en ese sufrimiento hay personas que eligen sufrir y hay otras que prefieren hacer el esfuerzo y acercarse a la otra persona o tratar de arreglar la cosita en su cabeza en su corazón y en su acción para que esa situación se vuelva coherente y coja el mismo camino que todo el resto de imágenes en el psiquismo y yo no tenga problemas con resentimientos y sufrimiento esa es la herramienta de esta semana ¿alguien quiere comentar algo alguna cosa? profe que hay en veces depende de la situación uno se imagina cómo solucionar ese conflicto con el chile en persona pero a la vez uno también piensa cómo puede empeorar la situación entonces en veces uno como que no vaya arrancar o esperar o que el tiempo solo vaya seleccionando la cosa esa es una solución dejar que el tiempo pase eso también a veces las abuelas o las mamás le dicen a uno eso mejor échale tierrita pero resulta que pero eso no es verdad porque el psiquismo no no le cree el psiquismo la memoria sigue con el mismo dato hasta que usted le meta la mano y lo arregle ahora puede suceder pongan atención puede suceder que yo tengo ese conflicto con la persona ¿sí? y esa persona no me pone atención y no le interesa bueno tenemos que buscar la manera de solucionar eso con nosotros mismos porque ¿sabe qué pasa tan bonito esto que les voy a decir? la reconciliación no es recíproca o sea si esa persona no quiere reconciliarse no quiere decir que yo no me pueda reconciliar o si no yo quedo pegada para toda la vida y después de la muerte porque el otro no me quiere perdonar entre comillas ¿no? si alguien no quiere hacerlo bueno él tiene la libertad de decidir no hacerlo pero yo sí puedo hacerlo empezar con mi cuaderno ¿qué pasó con Pepito? tan 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 yo le dije le hice y él me dijo me hizo porque las cosas no son solo de uno son de dos tú anotas en el cuaderno las cosas como tú crees que pasaron sí por un lado en el en el pensar en el sentir y en la acción qué fue lo que pasó pam 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 y al frente escribe si eso fue así tal como yo creo que fue porque a veces uno tiene problemas con personas que ni siquiera se han enterado que yo tengo problemas con ellos entonces realmente ese problema o esa situación o esa no comprendido sí sucedió y si sí sucedió con mayor razón yo puedo decir bueno voy a ponerme atenta a eso y cada vez que pase algo parecido voy a dar una respuesta diferente así sea con la misma persona o con otra entonces qué está pasando usted va relajando bajándole la tensión a esa imagen de tal manera que si te vuelve a suceder algo parecido con él o con otro o con otra tú puedas dar una respuesta diferente y ahí ahí vas ganando en entendimiento de esa situación que tiene con esa otra persona que no quiere reconciliarse si ella no quiere no es problema tú puedes arreglar tu imagen pero la vas a arreglar con conciencia de cómo fue no la vas a arreglar para echarle un pañito de agua fría y decir ay no entonces el otro no quiso entonces yo tampoco y lo voy a olvidar no la memoria no olvida nada la memoria es sinvergüenza la memoria no tiene moral cada vez que se aparezca una persona parecida a la que me causó ese problema usted va a reaccionar de la misma forma porque nunca ha solucionado el problema en tu cabecita entonces uno no se puede engañar con uno mismo es muy importante eso me gustaría el para las próximas clases poder hacer un tallercito de reconciliación así con paso a paso para que ustedes lo tengan como un cuadrito de pronto lo voy a escribir y se lo envío con la profe Jenny para que ustedes lo llenen y sigan haciendo su trabajo así se acaben estas clases por este año o lo que sea que pase con nosotros ustedes con ese cuadro lo van llenando y lo van poniendo situación por situación hasta que en un momento de la vida ustedes van a sentir que han recogido esa energía que estaba pegada a esas situaciones conflictivas y se sienten más alegres se sienten más felices se sienten unitivos empiezan a pensar y a sentir y actuar en una sola dirección y empiezan a sentir que debo tratar al otro como yo quiero que me traten entonces dime abriste el micrófono para decirme algo no bueno sin culpa tranquila no hay problemas pasa suele pasar entonces volvamos a aterrizar cojan su cuaderno yo les repito porque les repito porque la única forma para que uno se le arme una imagen en la cabeza y aprenda es repitiendo o si no hagamos un ejemplo que hacen las mamás cuando le enseñan a cepillarse los dientes a los niños todos los días por la mañana mediodía y por la noche este cepillo así arriba abajo y dele y dele y dele hasta que el niño aprende solito a cepillarse los dientes pero si tú haces eso una sola vez el niño nunca va a aprender a hacerlo cuando tú aprendes a escribir te repiten cien mil veces la M con la A y la M con la A mamá ¿sí o no? y todo el día están escribiendo la palabra mamá y la escriben y la ponen en la pared y la dibujan y le hacen y lo rojo y amarillo y verde esa es la única forma de aprender repitiendo las cosas leyendo las cosas escuchando las cosas entonces esos cuadros que yo les digo que armen en su cuaderno yo se los repito para que ustedes lo puedan armar más fácil en el cuaderno y puedan desarrollar el ejercicio pero yo les voy a mandar un cuadrito con en este en este puente que tengo tiempo lo armo y se lo envío a la profe Jenny para que ellos se lo envíen ¿ok? y lo llenan ustedes lo cogen y lo van armando y después me cuentan si quieren si les sirvió de algo o si no ahora ese cuadrito también lo pueden enviar a sus amigos pueden hacerlo con sus hijos o que sus hijos lo hagan allá juiciositos en su cuarto por si no quieren que se enteren de sus cosas todo eso es tratar al otro como quiere ser tratar ¿les parece? yo envío el cuadro yo lo hago entre sábado y domingo y el lunes o martes lo estoy enviando a la profe Jenny y les hago un cuadrito pequeñito y ustedes lo cogen y lo copian al tamaño que quieran y lo van llenando y al frente les voy a colocar experiencia guiada qué experiencia podemos hacer y se las envío con la profesora Jenny eso está en las cartillas eso no es que yo me lo estoy inventando no eso está en las cartillas eso también hay cosas que yo hago en terapia pero eso eso es otra cosa que yo hago pero yo procuro entregarle lo mejor de las herramientas del humanismo para que podamos salir de esa situación de incoherencia que a veces vivimos por no decir que en el día 24 horas y media estamos en incoherencia pero bueno hay que tratarse con cariño con amor con respeto porque si tengo 40 años tratándome de una manera no voy a cambiar de un día para otro no lo puedo hacer en dos horas ni siquiera en una semana hay que hacerlo con mucho amor con compasión con uno mismo y los demás y ponerse en el tema de transformarse si queremos ser una persona feliz el que no quiera ser feliz pues a escoger el otro camino que eso sí es más fácil porque es más fácil no hacer nada ¿no cierto? y más sufriente que triste bueno preguntas muchachos sí profe eso pues referente a lo que la profe dice también o sea hay muchas personas vemos y pues son cosas que pasan que sobre el sufrimiento a veces nosotros formamos digamos decimos estamos indispuestos con otra persona y más es el problema que nosotros nos armamos en la mente que verdaderamente lo que es el problema como tal ¿cierto? que a veces es tan chiquito y la mente de uno va diciendo bueno esto si tengo problemas y va cogiendo uno con más ese rencor con esa persona que lo que verdaderamente es el problema que uno sí tiene tienes toda la razón porque resulta que a uno le queda más fácil imaginar y aumentar las situaciones que realmente verlas y enfrentarlas como son entonces lo que tú dices es perfecto la imaginación debe servir a uno para progresar no para agrandar los problemas no para generar situaciones más conflictivas porque es que eso sí somos unos duros para generar problemas y eso que tú dices es verdad es verdad así que primero es más dime que uno a veces es más sí como lo que se forma un ente de uno que verdaderamente por eso es que uno muchas veces tiene que tratarte de usar como decir las cosas enfrentar las cosas y decir las cosas de frente y sí imaginarse una tantas cosas sí ahí en otro momento les hablaré también de la cadena del sufrimiento porque cuando uno deja que la imaginación vuele uno puede imaginarse cualquier cosa puede usted ver a su pareja ahí al frente hablando con con una monja pero si usted deja que la imaginación vuele usted se imagina que están poniéndole los cachos o se imagina cualquier cosa pero así incoherente y uno se acerca y le dice el marido le dice mira te presento a la hermana que es de la comunidad de allí y venía buscándote o algo así y uno ya imaginó ya construyó un mundo de sufrimiento que no vale la pena la mayoría de las cosas que a uno le pasa tiene que ver con la imaginación porque uno no quiere sufrir entonces imagina muchas cosas imagina para bien imagina para mal eso que tú me dices es verdad uno agranda las situaciones y después cuando ya están tan grandes no sabe cómo manejar no las sabe llevar no las sabe superar y le queda muy difícil aceptar que ha cometido un error termina mucha gente incluso haciendo cosas locas como matando a alguien como dándole un golpe a otro cosas que por imaginación no porque estén pasando realmente entonces tenemos que estar atentos estamos atentos a que la violencia no nos maneje porque si no como dicen nos come el tigre cada vez que yo pueda reaccionar reacciono con violencia esa no es la forma por eso cuando hablamos de coherencia hablamos del trato al otro y el como yo me trato a mí mismo no podemos dejar de que esas tres paticas alguna falta y el principio del tratar al otro no puede faltar en ninguna acción si faltan esas cuatro cosas una sola falta ya estamos en contradicción eso sería hasta este momento les voy a dejar una tareita que es coger el cuadrito para hablar de lo coherente incoherente en pensar sentir y actuar y al frente colocar la situación que quiero solucionar y al frente de eso escribimos cómo voy a hacerlo me voy a acercar a él o primero lo voy a organizar en mi cabeza y voy a tratar de entender qué fue lo que pasó cómo así uno llore patalee lo que sea hasta que yo entienda realmente qué sucedió y eso no quiere decir que si tú reconcilias vas a ir a decirle al otro ya me reconcilié contigo entonces sigamos en esto y el otro no cambia y yo sigo ahí esa no es una acción coherente cuando yo me reconcilio decido si vuelvo en una condición diferente o me voy me aparto de eso ya reconciliada me aparto de esa situación porque no me sirve yo tengo que separarme de la incoherencia del otro o de la otra ¿por qué? porque ya me perdoné ya me ya me integré con todos esos problemas de pronto el otro quiere hacerlo o la otra también podría ser muy bonito pero no quiere decir que si yo me reconcilio tenga que volver al mismo ámbito a soportar cosas que yo ya superé o sea no echar para atrás nunca a no ser que haya un cambio real en las dos o tres o cinco personas que son las del problema porque pasa en las parejas mucho que yo me reconcilio yo perdono y vuelvo al mismo rollo de siempre y a los dos días estoy otra vez en el mismo problema eso no quiere decir que se haya solucionado nada entonces uno debe estar atento cuando en un lugar o una persona me genera contradicción yo debo poner terreno para poder pensar para poder decidir qué voy a hacer con esa situación para poder integrarlo y cuando uno hace ese trabajo uno ve a la otra persona tal como es si es violento si hace si se mentira todas esas cosas que pasan yo lo miro y me pregunto quiero eso para mi vida quiero seguir en esa situación y uno dice no yo no quiero seguir en eso porque yo quiero ser feliz y empieza uno a ganar en autonomía empieza uno a ganar en libertad y no tiene por qué estar bajo la sombra de algo o de alguien que te maltrata que te utiliza o que de aquí a mañana genera un problema que te da mucha contradicción entonces también el poder darme cuenta que allá no debo estar porque ese no es el lugar donde yo soy feliz y no pasa nada porque uno decide y pueda que uno le de guayabo soltar pero eso después va a ser un enriquecimiento para ti o para mí porque me alejo de ese sufrimiento me alejo de ese resentimiento o me alejo de esa persona o personas que generan esa situación vamos a ver cómo trabajamos un poquito más eso de la coherencia del centro de gravedad y cómo yo me siento cada vez más feliz ya me siento mejor me siento en unidad me siento como un ser humano útil si eso es importantísimo hasta aquí yo creo hagan su tareita sigan haciendo la experiencia de la protectora de la vida yo les envío el cuadrito y dentro de ocho días vamos a hacer la experiencia del futuro para ver cómo es ese futuro cómo imaginamos nosotros nuestro futuro y si ese futuro también me puede generar sufrimiento temor miedo angustia porque no sé cómo va a ser ese futuro cómo lo construyo entonces ahí viene el otro trabajito para ir ganando en felicidad para ir ganando en coherencia en sentirse uno centro de sí mismo como dicen coger el timón de mi vida y llevarlo en un sentido coherente en un sentido que me haga que sienta yo internamente que crece en mí la felicidad y crece en la persona que está alrededor o las personas que están a nuestro alrededor bueno los que tengan la cartilla creo que es en la página 67 los invito a que lean ahí ahí habla de las experiencias guiadas y lean póngase en a leer esas cartillas y llenarse un poquito de datos para que tengamos más profundidad cuando hagamos intercambio ¿les parece? profe una pregunta ¿cuáles cartillas? yo no sé si ustedes les dieron cartillas o no ¿las guías? ¿las guías? hay unas guías ¿cierto? bueno yo averiguaré porque no estoy segura si les no 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 porque nosotros no nos mandaron guías de un manito ay pronto no hicieron un convenio con cartillas no sé pero yo les puedo armar el cuadrito se lo envío y ahí cada clase ustedes van a quedar con un escrito concreto y ahí vamos haciendo un paquetico para ir organizando mejor nuestros temas ¿ok? voy a averiguar no 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 sé listo bueno muchas gracias a todos y feliz mes de noviembre y que todo les salga bien ¿ok? paz fuerza y alegría para todos por favor gracias con mucho gusto a sus compañeros que los están chau 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 chau